Al carecer de un lugar donde depositar la basura en el Cantón de Osa, la municipalidad cuenta con un espacio para la transferencia y traslado a un relleno sanitario, con el fin de educar a la población sobre el tema de los residuos de escombros de las construcciones. La Oficina de Ambiente hace algunas aclaraciones, uno de ellos son los restos de concretos. La entrega de residuos, lo que son en el vertedero municipal, ahora estación de transferencia, son residuos de escombros, que constan en tres diferentes tipos. El primero es los residuos de concreto, restos de concreto que se están solicitando vengan debidamente separados de los demás residuos de construcción y estos se están disponiendo en lo que es un sitio para lo que es amortiguar los caminos internos y darle soporte. Mientras que otros materiales, ¿qué se hace? Después de los residuos de escombros, como restos de zinc, madera, fibrolit y demás materiales, pueden venir juntos. Se están depositando en lo que es la estación de transferencia y ahí se les cobra un porcentaje o cierta cantidad, que son 13.500 por tonelada, los cuales deben de venir a pagar ya sea acá a la plataforma o bien a cuenta bancaria, lo que es internet y presentan el voucher allá en la estación de transferencia donde están los compañeros y pueden depositar. ¿En cuanto a los residuos de jardinería? Y los residuos de jardinería, cuando son residuos de jardinería se habla de zacate, troncos, ramas, cocos, todos esos residuos pueden también depositarlos en un espacio autorizado por el Ministerio de Salud, en lo que es el antiguo vertedero y no se les está cobrando. Si alguna persona tiene alguna duda, ¿dónde los contactan? Pueden dirigirse a lo que es el 27820141, que es nuestra extensión, la directa, y a los correos smonje.go.cr y griegarrojas.go.cr. En la oficina de ambiente hacen un llamado a la población para que sigan las instrucciones en cuanto a los residuos.